Música Tú sabes, también improvisando Tú sabes, cotorra, que de mi caco estoy sacando De tu caco está sacando Yo me doy cuenta que por la letra que tú tienes Tú estás ilusinando Porque de verdad ya yo te estoy matando Tú tienes el romo y el coro Tú nunca lo estás pasando Ok, que no lo estoy matando No solo Ya yo estoy liquidado Esto es mío solo Es una vaina, no soy vago Como estamos a confianza Mejor de ir venido y dame un trago Lo que pasa Que yo me quedo con todo Hoy improvisando siempre vengo Y yo lo mato a todo Dice que el romo es de él Yo lo mato a todo Si tú quieres me gana improvisando Por eso nos matamos los dos Ok, nos matamos los dos Tú sabes, tranquilito Recuerda que improvisando siempre estoy invito Yo rapeo así, siempre estoy encendido Tomo machuca y date un trago Tú eres mío Mira, estate tranquilo Maricón Cualquiera deja ganar en la improvisación Porque este tipo no sabe Yo soy freca Hay un trago y yo tenía La garganta seca La garganta seca Digo uno, dos y tres Improvisando tú sabes el elemento como es Somos pana full y yo te digo que lo que Date un trago Pero pásalo, di una buena Espérate Y que lo que tú dices mi panita Soy un liricita Conmigo el problema evita Porque de verdad tú eres un palomo Tú la macate me la pasaste Y me liquide con el romo La gente yo que hice el liquidor con el romo Me acaba de decir que soy un palomo Te voy a decir una vaina Que lo que no tengo demás Si tú no lo pasas aquí se iba a armar Un problema Claro, se puede elgar Un problema Pero mira improvisando Yo rompo todos los esquemas Porque es mejor que tú Yo me desenvuelvo Si tengo un problema Tranquilo que aquí yo lo resuelvo Ok, tú lo resuelves Tú lo resuelves No sé si es de este país O si el tipo es un duende Lo que sé es que yo suelto Cotorra bacana Y ese polochecito Esa es la blusa de tu hermana Ese polochecito Esa es la blusa de tu hermana Tú no tienes nada que ver Tú te metes Tú guaribana Pero tranquilo Esto fue palabra que yo me inventé Lamentablemente Lamento como es Ok, ya tú sabes que lo que no es Nero Lazy Marihuana La droga de David Crazy Primera marihuana que yo escucho Así con ese nombre Lamentablemente aquí tú no eres un hombre Yo no soy un hombre A mí no me pidas Macy Soy el papá tuyo Y el papá de Gaudi Macy Lo pueden acuntar si tú quieres panita Conmigo en la calle Los problemas evitan Los problemas evitan Si en avería Tú eres el papá de ella Y lamentablemente yo el papá de la hija mía Ya tú sabes Yo no sé que no soy vago La tienes seca Toma, date otro trago Bueno mira, date otro trago Dice que tiene su hija Pero yo improviso Porque yo soy un molledo Tú sabes por qué no menciono A la hija tuya Porque no la voy a mencionar Ojo Porque es una falta de respeto Ooooooooh Una falta de respeto Y improvisando manga Como yo remeto Quiero que mi pana Aquí yo hago un alboroto Si un trago Y la tiene así Tú te estás haciendo el loco Si me estoy haciendo el loco No me pidas Macy Diga que me estoy haciendo el loco A mí me llaman David Crazy Pero mi panita Yo tengo la letra dura Tú no sabes que Crazy Significa cosa de locura Ok Cosa de locura Cosa de locura Estamos bailando bachata Ha sido de Johnny Ventura Te voy a decir una vaina Que lo que no es que eso suba Que esas rodillas Que te quitaste en alambre de púa En alambre de púa Yo tengo la letra dura Oye improvisando Tengo demasiada cultura Este tipo no tiene nada De letra dura Tú ganame a mí Eso es una falta de aventura Ok Una falta de aventura En chelza y en tripeo Falta de aventura También falta de Romeo Te voy a decir una vaina Que lo que yo no soy solo Diablo mi otra banquero Que yo tengo el gogo Pero espérate No me pidas Tange Oye improvisando loco A mí no me pidas Tange Él está hablando de tordo En el Tange Tú eres un sordo Tú eres sordo Maricón Soy Power Ranger Ok Tú eres Power Ranger Te monto a la neta Tú eres Power Ranger Yo Goku Tú eres Vegeta Te voy a decir una vaina Porque estoy desacatado En esto yo soy J-Free Y tú eres R-Down Ok Mi panita Pero yo te pongo en presión Mira de verdad Tú eres un maricón Que tú eres Goku Sí Maldito locón Porque yo te mato Tú revives Con la esfera del dragón ¡Oh! Con la esfera del dragón Ya empezando Ok Tú eres un campeón Te voy a decir una vaina Yo miro a las estrellas Si me ganan este free Te doy con la botella ¡Ay! Pero ¿qué te está pasando? Lo estoy matando Y con la botella Me está amenazando ¡Oh! Así no te vale No tires botella Que si yo me quillo Voy y te pongo una querella ¡Oh! Me pongo una querella Así Detente Detente Es que yo no voy a pasar vergüenza Alante de la gente Tú tienes que entender Que no es que water mate Tú me tires Yo te tiro así Todos quedamos patas Yo soy bacano Soy dominicano Mira como yo improvisa pana Es que aquí que estamos Yo soy dominicano El profeta te la botella en la mente Tú eres más peor Porque tú la tienes en la mano Ok, ok, claro Lo tengo en la mano Recuerda que improvisando así Soy un bacano Porque yo rapeo En esto yo soy duro Le meto un tenis De eso a este Y le desboporo el culo Me desboporo el culo Pero no la cerebro Tranquilo que compayas Yo no la cerebro Tú me metes un vaina de eso Y no la cerebro Tú me vas a defender el culo Maricón Y yo te defondo el cerebro Ok, me doy a entender Recuerda que aquí No tengo un alcantel Ok, yo rapeo Así que le voy a meter Le están haciendo mucha bulla Ustedes están a favor de él No, a favor de él Pero, ¿y qué es lo que te pasa? Es que soy una amenaza Yo soy un perro de raza Yo tengo la cuasa caca Dime que es lo que te pasa Para esta vergüenza Te vieras quedado en tu casa Ok, claro que sí Me quedo en mi casa Tranquilito Viendo videos en la terraza Te voy a decir una vaina En esto somos los mejores Pa' venir pa'l junte Tenías que limpiar los condones Pero mira Tú con meca sabes Te quedas viendo videos en tu casa Para improvisar Porque tú no sabes Es por eso que estoy viendo Yo te estoy matando Lamentablemente Tu mente estoy comprendiendo Ok, ok Mi mente está comprendiendo Te pusiste en cuatro Y yo te lo estoy metiendo Lo que pasa es que en esto Yo digo Guay mi madre Es el tamaño de tu huevo Una chancleta samurai Mira yo tengo actitud Tú me buscas por YouTube Él mencionó a mi mamá Pero tengo yo la impetud Es que yo tengo el impetud Ya que tú me mencionas a mi mamá Te informo Que improvisa más que tú Ok Ella improvisa Más que yo Así tranquilo A lo estilo de Santa Claus Te voy a decir una vaina Yo no sé si estamos en mayo Pero probale a Dios Pero probale a Dios panita Que no caiga un rayo Pero que no caiga un rayo Eso a mi no me entretiene Hablo de Santa Claus Pero eso no le conviene Tú hablas de Santa Claus Yo te meto el pene Habla con Santa Claus Que te traiga rimas Porque tú no tienes Uhhh A un bats O chocha Si, bueno Sacacar